Cuando nos compramos una cámara, una de las cosas que deseamos hacer es la espectacular foto con el agua en movimiento. Es de aquellas fotos que todos tenemos en la retina. Pues bien, en dos sencillos pasos te voy a enseñar cómo hacerlas con tu exilin. Nos encontramos ante un hermoso paraje con unos saltitos de agua entre los árboles. Lo primero que vamos a hacer es presionar nuestro amigo botón B-Shot y buscar agua fluyendo suavemente. Lo que la cámara automáticamente hace es poner una velocidad de obturación muy lenta y un valor ISO muy bajo para tener una calidad de imagen óptima y pintar todo el movimiento que el agua produzca. A eso se le llama efecto seda. Claro que lo ideal sería tener un trípode para que lo único que se pinte en nuestra fotografía sea el movimiento del agua y no el de nuestras manos. Si no disponemos de uno, te aconsejo que veas el Casio Podcast Cómo estabilizar sin trípode para conseguir la máxima estabilización posible. Ahora pruébalo tú y ya sabes, sé creativo y no pares de hacer fotos. Nos vemos en la pantalla de tu exilin.